7 con 31 minutos de la mañana y como siempre tenemos listo el reporte del pronóstico del tiempo. Gracias por acompañarnos en este martes. Actualmente un ambiente templado, relativamente agradable, esto es temporal. El gusto nos dura poco, pues durante esta tarde continuamos con valores muy altos, con ambiente caluroso para todo el noreste del país. Y este ha sido el panorama también hacia el noroeste, en el norte, con temperaturas extremas, valores incluso mortales, principalmente en el noroeste, con temperaturas por encima de los 45 grados. ¿Escucharon bien? Cielos soleados, sin precipitaciones relevantes. Y bueno, es que las altas presiones se mantienen constantes. Y la otra cara de la moneda sigue siendo para el centro sur y sureste del territorio nacional. Y es que ahí la lluvia ha sido más que importante. Numerosos chubascos, tormentas eléctricas, actualmente un potencial lluvioso que también ha generado inundaciones, hasta deslaves en las zonas altas o montañosas, domina una extensa zona de bajas presiones que se ha combinado también con una vaguada en superficie que precisamente ha generado este temporal lluvioso y actualmente el potencial ciclónico que domina. En el Golfo de México y también en el Pacífico también aportan precipitaciones, pero sobre todo para el sur y el sureste del territorio nacional. Le damos seguimiento constante a esta información, sobre todo a la vigilancia tropical que se ubica en el Golfo de México. Actualmente se desarrolla en un 70% y aunque no aporta un riesgo relevante en el territorio nacional, hay que prestarle atención porque también estará generando precipitaciones. En este día, ¿qué es lo que nos espera para Monterrey? 36 grados, otro día de ambiente caluroso, de cielo parcialmente soleado en la ciudad, por la noche 29 grados, tiempo cálido y pocas nubes. Durante el próximo miércoles y jueves está latente la probabilidad de precipitación en ese momento solo en un 40%. Hablamos de chubascos muy ocasionales, cielo medio nublado, mínima de 23, máxima de 34 a 36 grados. Va a bajar un poco la temperatura durante los próximos días, aumenta la humedad y llegando al fin de semana otra vez los valores se disparan. Ambiente sumamente caluroso o hasta caliente durante el viernes, sábado, domingo. Cielo soleado, parcialmente soleado con 35 a 40 grados como máxima. Vamos a seguir hablando de temperaturas muy altas toda la semana en Monterrey. Y también en la mayor parte del estado es lo que se estima en Anáhuac, Bustamante, cielo soleado hasta los 38 grados como máxima. Algunos chubascos en esta tarde no se descartan, especialmente en Montemorelos. 37 grados, cielo medio nublado y también caluroso. Hasta aquí mi reporte del pronóstico del tiempo.